¿Qué es la defensa de la defensa? ¿Qué es la defensa de la defensa? ¿Tienes ya las molestias completamente olvidadas? ¿Qué es la defensa de la defensa de la defensa? Tenemos que ir más que nada partido a partido, que es lo que estamos haciendo dentro del vestuario, es ganar el partido que juguemos y da igual la competición.